Las patadas, si, este, las patadas no haríamos todas las que son porque hay muchas variaciones, muchas variedades, vamos a tenerlas más tradicionales. Este, empezaremos por la frontal. Es una patada que va a poder ir a la boca del estómago o al mentón, si, se puede utilizar tanto como para alejar al agresor o para lastimar al estómago o a la pera. Viene de knockout también. Entonces, levantamos la rodilla de izquierda y me impulso con la cadera hacia adelante pegando con el metatarso o con el talón. Si, con la otra también. Levanto la rodilla, impulso la cadera y pateo con el metatarso o con el talón. La hago otra vez. Esta patada, como lo digo, puede ir a la boca del estómago o al mentón. Al mentón mayormente también se lo puedo hacer con salto para llegar más arriba, las personas felices como yo. Sería así. En el lugar, el salto en el lugar sería levanto la rodilla y extiendo la pierna. Metiendo la cadera. Levanto la rodilla y me impulso hacia arriba. Después tenemos el salto en profundidad, que sería buscando la distancia del oponente, que está muy lejos. Este, salimos con la izquierda. Podemos adelantar en el pie para tratar de darnos, de llegar más. Entonces, adelanto y pego. Eso sería en profundidad. Con derecha lo mismo. Levanto la rodilla y pego. Este, ¿otra variedad de frontal? Me parece. En los tiempos. En los tiempos, que sería un amague mayormente. Se lo puedo utilizar como amague, este, a levantar una rodilla y patear con la otra. Y vamos a patear ahora con la izquierda. O sea que levanto la rodilla derecha. Ahí. En el lugar. Con la derecha lo mismo. Levanto amado con la izquierda, pateo con derecha. Y, este, en profundidad sería lo mismo, pero como digo, siempre buscando a la izquierda. Y la ponen. De trasera en guardia. Con la otra lo mismo. Amado con una y pateo con la otra. La rodilla termina adelante, la pierna. ¿La hago otra vez? Sí. Siempre me impulso con la cadera para entrar en profundidad. Me gustaría las variantes de la frontal. Entonces, seantar en profundidad. ¡Gracias!